Somos un centro creado cuyo propósito es formar y difundir el conocimiento de ideales basados en principios filosóficos y científicos. Nuestro trabajo en equipo está orientado para mejorar la calidad de vida mediante la sanación físico-mental y espiritual, para así conseguir una evolución que permita la trascendencia del ser, dejando las limitaciones mentales, descubriendo el potencial que cada ser humano posee, obteniendo paz y equilibrio. La sanación de la propia vida es vivir sin miedos y sin limitaciones de la mente que nos sumergen en el sufrimiento. Cuando nos sanamos a nosotros, sentimos paz interior. Isabel del Águila, dedicada al conocimiento y búsqueda de la verdad. Desde los 14 años y a lo largo de su existencia, iba buscando donde sentirse bien. Visitó muchos maestros de la sabiduría, filósofos, religiones y ciencias. Gracias a estos conocimientos, llegó a encontrar en sí el sentido de su propia existencia, el por qué y para qué, adquiriendo un estado de felicidad físico, mental y espiritual. A partir de esta experiencia, decidió difundir el conocimiento que conduce al éxito. Descubrió que todo está en uno. Solo uno puede cambiar su vida. Nadie lo puede hacer por ti. El conocimiento es único. Dios está en todos y para todos. No necesitamos ni apariencias humanas. Solo nuestros actos lo demostrarán. Debemos tener decisión y práctica en las cosas y pensamientos positivos para mejorar tu calidad de vida. Descubrió que debemos atraer a nosotros todo aquello que te hace sentir feliz. En las cosas más simples de la creación está la felicidad. El hombre es lo que piensa y piensa lo que quiere atraer. Donde enfocas tu atención, allí estás tú y en ello te conviertes. A través de este informe, queremos compartir con ustedes que están en la búsqueda de mejorar y cambiar su vida de lo espiritual y material, estos conocimientos que te conducen al éxito. El desarrollo personal involucra la superación de las personas en todas las áreas importantes de la vida. La superación personal busca alcanzar los objetivos supremos del ser humano como son tener un propósito de la vida, vivir feliz, vivir conscientemente, alcanzar la plenitud y desarrollar el máximo potencial. Lograr el equilibrio entre todas las áreas importantes de la vida. Mantener relaciones sanas, vivir en abundancia, aprender a lograr objetivos y a solucionar problemas. Esto se logra con base en los principios, hábitos y valores correctos como la disciplina, integridad, persistencia, respeto, amor y servicio. Los objetivos del Centro de Desarrollo Personal es que las personas se conozcan a sí mismas con honestidad, ubicando virtudes y defectos. Evaluar qué quiere conservar, mejorar o cambiar y ubicar las herramientas para hacerlo. Que las personas se liberen de sus obstáculos internos y externos, que alguna vez o de alguna manera impidan el liderazgo y el buen desempeño como trabajador y como líder. Ser quien se quiere ser, donde el pensar, el sentir y el actuar sean una unidad coherente o guardar relación con la actitud personal y responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!